¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Bueno mis queridos adultos mayores, el día de hoy 28 de junio tenemos información sumamente importante mis queridos amigos así que por favor acompáñenme hasta el final de este video. Y bueno mis queridos adultos mayores, estamos ya a dos días de que se comience el pago de los adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras. Hoy estamos a 28, mañana sábado 29 y nos queda el día domingo que es el último día de junio, 30 de junio y comenzamos el día lunes 1 de julio. Recuerden que ese día tendremos a la secretaria Ariadna Montiel donde nos brindarán esta información respecto al pago de los adultos mayores. Recuerden que el día lunes sin falta la secretaria Ariadna Montiel junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera se va a brindar el nuevo calendario de pago que todavía no sabemos cómo exactamente se va a brindar el pago, de qué forma van a acomodar las letras y así. Entonces hay que estar muy al pendiente mis queridos amigos porque ya se había mencionado que sería del 1 de julio hasta el 31 de julio entonces estaría ocupando todo el mes mis queridos adultos mayores se podría decir que son prácticamente 5 semanas de pago recuerden que los sábados y domingo no se cobra entonces nada más estarían pagando de lunes a viernes pero prácticamente estarían pues cobrando todo el mes. Entonces mis queridos adultos mayores hay que mantenernos informados y estar al pendiente y con esta información que les traigo mis queridos amigos es importante que lo escuchen porque el presidente nos habla sobre la pensión de los adultos mayores. Es un orgullo y también nos da pues mucha satisfacción el que Claudia es una mujer con convicciones, con ideales y por eso estamos muy contentos porque van a continuar los programas de bienestar como lo acaba de decir y va a seguir ayudando a todos, atendiendo a todos, respetando a todos pero dándole preferencia a los humildes por el bien de todos, primero los pobres. Así es mis queridos adultos mayores el presidente ya lo acaba de decir por el bien de todos, primero los pobres. Sabemos que a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya solamente le queda unos cuantos meses para su retiro y así mismo nuestro presidente ha mencionado en varias ocasiones en su mañanera respecto a su retiro y ha dicho que pues agradece muchísimo a los adultos mayores por haberlo apoyado, por haber acompañado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en este camino tan largo de esta gran lucha y que hasta el día de hoy pues él se siente muy agradecido con la gente del pueblo él pide que se respete su gran decisión y así mismo el presidente ha mencionado de que él se retira bastante tranquilo porque se quedará en su lugar la doctora Claudia Sheinbaum una persona bastante preparada científicamente profesionalmente y tiene buenas ideales y por supuesto es una persona que ha venido compartiendo con nuestro presidente desde abajo han tenido una lucha bastante difícil son personas que realmente han conocido mucha gente del pueblo que se han tomado el tiempo de preocuparse de atender las necesidades de las personas del pueblo ustedes ya lo acaban de escuchar repito mis queridos amigos el presidente se siente bastante tranquilo orgulloso confiado sobre todo de que la doctora Claudia Sheinbaum continuará con los programas sociales los va a consolidar a rango constitucional que eso es lo más importante mis queridos amigos pero aquí la pregunta es ustedes cómo se sienten mis queridos adultos mayores ustedes apoyan a la próxima presidenta ustedes confía en la próxima presidenta bueno sabemos que nuestro presidente pues realmente confía en la doctora porque pues ya bien ya lo mencionó es una persona bastante preparada están garantizados los programas de bienestar no va a faltar el presupuesto además todos estos programas Claudia ha hecho el compromiso de elevarlos a rango constitucional van a ser derechos del pueblo y va a agregar como ya lo expresó dos programas más el de el apoyo a las mujeres de 60 a 64 y las becas ya se están otorgando becas en el nivel básico preescolar, primaria, secundaria pero no a todos no es universal y ella va a entregar becas de nivel básico a todos los estudiantes de escuelas públicas así como lo acaban de escuchar mis queridos adultos mayores la próxima presidenta nos va a garantizar el programa de los adultos mayores y sobre todo va a brindar dos proyectos para las personas del pueblo siempre en beneficio de las personas de México mis queridos adultos mayores ustedes como están recibiendo esta gran noticia que nos manda el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a seguir adelante a mí pues ya no me queda mucho tiempo yo en tres meses voy a entregar el bastón de mando pero me voy a jubilar y quiero compartir con ustedes quiero confesarles que me voy a retirar con mucho gusto con mucha satisfacción me voy a retirar bastante feliz muy feliz porque se avanzó ya cierro mi ciclo fueron bastantes años de lucha por eso me dicen algunos que ya estoy chocheando pero no no crean ustedes que tengo mucha edad estoy joven es que estoy aflojado en terracería así es mis queridos adultos mayores el presidente Andrés Manuel López Obrador cada día está más preparado para dejarnos mis queridos amigos el presidente ya se está preparando para su gran jubilación recuerden que nuestro presidente ha mencionado en varias ocasiones en su mañanera de que le gustaría pues mantenerse al margen de la política como se ha mencionado mis queridos amigos muchos de los conservadores pues siguen involucrando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la señora Xochitl que ha estado atacando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues de que ella quiere ver a nuestro presidente tras las rejas de que ella acusa a nuestro presidente de haberse metido en su campaña que por culpa del presidente ella no ganó y sabemos que esta señora pues está volviendo pues bastante irrelevante para el día de hoy sabemos que ya nadie habla de esta señora y lo que quiere es ocasionar pues problemas para que las personas pues hablen de ella y todos sepan cada día más sea mencionada y por esa razón nuestro presidente ha dicho en varias ocasiones que él se mantendrá al margen se va a ir a vivir perdón en su rancho un rancho que fue pues que se los heredó sus padres un rancho en el cual de que pues muchos de los conservadores lo han estado atacando de que es un rancho bastante caro de que bueno en fin lo quieren hacer bueno quieren hacer quedar mal a nuestro presidente y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del día de ayer él este notifico respecto a su rancho y aclaró que es un rancho que heredó de sus padres así es mis queridos adultos mayores el presidente repito cada día se está preparando para retirarse él dijo que su ciclo ya ha terminado se va a jubilar él se va muy contento muy feliz porque ya logró lo que quería lograr ya apoyó a las personas que para él lo principal fue apoyar a las personas del pueblo siempre ese fue su sueño su meta lo principal apoyar a las personas y sobre todo hacer posible de que pues México sea un país independiente y bueno mis queridos adultos mayores qué tal ustedes cómo qué opinan ustedes con esta gran información que el presidente nos lanza en este día tan hermoso de que recuerden que ya estamos a dos días de que se cobre el pago de la pensión de los adultos mayores así mismo el presidente ha mencionado que es importante que los adultos mayores pues estén que tomen en cuenta de que el pago de la pensión de los adultos mayores el día de hoy se llega directamente a su tarjeta del banco del bienestar el día de hoy no hay pagos a través de intermediarios no hay pagos de mesa ni efectivo nada por el estilo el pago a todos los adultos mayores les está llegando directamente a su tarjeta del banco del bienestar por eso es importante mantenerse informado y estar alerta porque a unos cuantos dos días ya de que se comience el pago de los adultos mayores nos estaremos viendo un próximo un próximo video mis queridos amigos pero antes de retirarme pedirles por favor que me ayuden a compartir esta información dejando su me gusta dedicándole bellas palabras a nuestro presidente demuestrenle su apoyo hacia nuestro presidente mis queridos amigos que es sumamente importante